Vamos al concurso. Vamos al concurso de las garnachas del mundo. Vamos a desayunar. A ver qué nos toca. Hoy vamos a intentar puntuar los vinos según nuestro criterio... ...para elegir entre todos los mejores. Agua para enjuagar copas si es el caso o para enjuagar la boca. Los palitos son palitos secos, sin sal. Insípido total para que hagas un poquito de boca. Donde se valora el aspecto visual, el aspecto olfativo y el aspecto gustativo. Noten como mientras en unas mesas están catando menos blancos... ...en el resto están con otro tipo de variedades. Catan cinco catadores, entonces hay cinco fichas por cada vino. Las metemos aquí, los números que ha puesto cada catador. Nos fijamos bien si el resultado coincide y a validar. ¿Qué puntuaciones está habiendo? Yo estoy viendo los que más sobre 95 o así, pero también hay muchos de 65, de 55...